Bienvenidos a un directo más, voy a jugar de modo cooperativo a este juego, un poco viejillo, ¿vale? Es bien como, así que vamos a jugar, vamos a jugar a este juego que tiene su baño, pero su esencia, ¿vale? No vamos a jugar a un jugador individual, vamos a jugar, voy a bajar un poco la música porque está, ahí está, aquí, 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 ya está, como te iba diciendo, este juego viejuno, no sé, allá por el 2003 creo, no lo sé, tengo que mirarlo, ¿vale? Vamos a ver la fecha, que las tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Salió, en Europa salió el 17 de abril del 2003, ha llovido, y después sacaron una secuela pero la secuela no llegó a calar muy, muy hondo, ¿sabes? Creo por la campaña, pero multijugador es asombroso. El 1 fue la mejor. Y ya le digo, el 2 No llegó a calar, calar mucho, ¿eh? Entonces, pues nada, vamos a meternos ya en materia y vamos a jugar a multijugador, ¿vale? Internet, aquí están los servidores, ¿vale? Y diversos mapas que yo no lo tengo. Lo puedo tener, pero se tiene que descargar, ¿vale? A ver. Ya no lo utiliza mucho, pero os voy a enseñar el juego, ¿vale? Como es y todo. Después vamos al PUC, ¿vale? Espérate. Se me olvidaba. El Nightboard. El Nightboard. Ya digo que, por ejemplo, se ha dicho mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero este, pero la guerra de Vietnam fue más, vamos a decir, más cruda. La guerra de Vietnam fue una guerra muy sanguinaria, tanto en pérdidas civiles. Y, claro, que ahí, pues, llegó, yo no digo que, yo no justifico la guerra, pero, si tu país te manda, y forzado, ¿eh? Llegaron a poner, pues, como aquí, con la mili forzosa. Entonces, pues, ya la gente, pues, se echaba a la calle. Entre 1960, hasta que termino la guerra, en Estados Unidos, había opiniones, pero, hola, buenas, muy bien, aquí, enseñaros este juego, Carlos, de 2003. Este juego, ha caído mucho, y vamos, vamos a jugar una partida online, ¿vale? Eh, cooperativa. Vale, vamos allá. Si ve que tarda un poquito el... Voy a poner un mapa que ya tenga, ¿vale? Para este, el puente. Este juego es muy viejo, ¿vale? De 2003, como digo antes, y... Médico, flancotirador. Vamos a flancotirador. Todavía los... Eso sí. Los... Esto funciona, ¿eh? Ya digo que esta guerra fue muy incontrovertida en Estados Unidos, ¿eh? Oh, oh, me están disparando, ¿eh? Oh, me volaron la cabeza. El juego es muy difícil, ¿eh? En modo online, muy difícil. No, no pasa nada. Ah, ah, Carlos. Si tienes ocasión, bájate el Nightball, ¿vale? Puedes hacer un montón de cosas, concursos, sorteos, ¿vale? Poco a poco. Otra vez, no lo vi. Ah, ya lo tiene. Ah, vale, vale, vale. Ah, muy bien, muy bien. Ah, una cosa más. Estoy preparando algo gordo, ¿vale? Muchachos, tío, déjame dispararte. Estoy preparando algo muy gordo. En directo, ¿vale? El 5, el 5 de... De la semana que viene. Voy a hacer un directo. A ver si es que lo mando un nombre de cárcel. Pero, pero, ya yo, tío. Dios. Ya se acabó. Ya me, ya me, ya me, ya me cansaste, tío. Y lo siento. Te voy a reír, pero vamos. Voy a hacer algo gordo. No sé. Quería hacerle un especial, pero... Pero no tengo dinero. No tengo... Para... Para hacer... Un sorteo. Entonces, pues... Además, no he hecho... No he hecho directo esto, porque he estado... Un poco malillo. De la muela, pero... Yo soy mejor. ¿Hoh? Toma una granada, muchachos. Pero... Pero, ¿dónde estás, tío? No, es que no te veo. Me voy a salir de aquí. Dios, que me están... Me están... Dando hace de bien, eh. Bueno, voy a hacer uno. Yo voy a crear un... Uno de estos. A ver. Vamos a este que... ¿Vale? Añadir... No, vale. No, no. Uno, uno, uno. Por la... Vale. Vamos a poner 20 minutitos. ¿Vale? De tiempo. A ver. Punto. Vale. Configuración. Servidor delicado. Vale. Vale. Vamos allá. Vamos a jugar nosotros. Aquí. Y bueno. Un saludo para los que están... En la... Germenji. ¿Vale? Que son muchos. Este fin de semana. ¿Vale? Espera, espera, espera. No, 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 no. Espera. Me he equivocado. A ver. Salir. Me he equivocado de... Crear. No. Y... Vale. Hay mapas. Hay mapas que no han hecho el... Los propios... Inicio. Vale. 20 minutos. ¿Vale? Que han hecho los propios usuarios. Después... Pasaremos a Pur. Un ratito. ¿Vale? Y... Perdón. Aquí está... Lo... Tú puedes ser el Vietcong. O Estados Unidos. ¿Vale? Aquí tenemos luchador. Vamos a decir el metlallador. El flancotillador. El medico. El zapador. Y el parador. Lo llevamos a coger este. No. Perdón. Dios. Vaya moriña. Vamos a pedir... ¿Dónde estamos nosotros? Vale. Vale. ¡Vale! ¡Va! 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 El juego es difícil, ¿eh? Cuando está... Muchos jugadores es difícil. ¿Por qué? Porque... Te tiran granadas... Como... Como... Acaba de lo que he pasado hoy. Ya digo que el juego... Lo tengo que anunciar en el Twitter, ¿vale? Pero no sé si... Por leer... Tengo pocas donaciones en... En Paypal, ¿vale? Para hacer un sorteo, ¿vale? No... No llegamos a... A grandes juegos, ¿eh? Cuando estén un poquito más llenos... Las donaciones y tal... Hago un sorteo para todo, ¿vale? Una cosa importante... Ese dinero no lo toco para nada. Ese dinero es... Es vuestro. Vale. Antes de que nos mate. Eso sí, tiene... Una vez... Pero bueno... No lo puedo poner después... Al cambio de hora... Te vas anter a tu ahora, guapo. Te vas anter a tu ahora, ¿vale? ¿Tres dinero? No tengo defecto. ¿Qué es lo que veo? ¿Verdad bien? ah si yo lo tengo el paladín lo tengo si carlos lo tengo es igual que el lado igual pero diferente a ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Que cabrón! ¡Una granada! ¡Joder! ¡Joder la hostia! Este juego puede ser cooperativo Este juego es cooperativo Puedes coger hasta 64 jugadores, puedes elegir entre la tropa regular y diversas cosas, este juego lo jugué muy, muy, mucho, le di mucho, hasta teníamos un clan, estaba metido en un clan, pero ya sabéis como es esto y en desacuerdo. Hubo malos rollos y el clan pues desapareció, páginas y todo, eso sí, cuando tú hacías misiones ascendías, si completabas las misiones en un grupo ascendías, yo creo que era sargento, yo era operador de radio, me gustaba ser operador de radio. Y estaba muy chulo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡ignant la audiencia a las semillas del otro ¡Ey! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUy!! ¡¡¡¡¡MUy!! ¡¡¡¡MUy!!! ¡¡MUy! ¡¡¡MUy!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miau! ¡Miau! ¡Hasta ahí gato, fíjate! ¡Vaya cagá! ¡No! 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 ¡Arde, chico! ¿Será cerdo? Venga, ala Atimpla por ahí Seguro por los tacos Después voy a ir al purge, ¿vale? Voy a un par de partidas Algunos mapas tienen tiempo, ¿vale? Otro no Este mapa es Hecho por los propios usuarios, ¿vale? Vale, vale, vale Come on, bastard OVC, KIA OVC Voy a coger el francotirador, ¿vale? Puede coger el francotirador Puede coger cualquier clase de... De... De este, ¿eh? En toda la lucha Una guianda Puede coger Puede coger el francotirador, ¿vale? 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 salte, salte, bolé, palomo, se cogieron bien palomo, se cogieron bien, el que quiere estar en el pu, ya sabes, tienen que tener esto, o si no, los que me están ayudando, pues, tienen vía libre, vale, tienen que tener mínimo tres horas, vale, para jugar conmigo, claro, y con mi gente, eso sí, con buen rollo, hay que jugar con buen rollo, vale, volaré, bueno, bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh 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 ah 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 ¡Cuidado! 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 ¡Venga! ¡A ti en plaza! ¡Cuidado! A ver, ¿cuántos llevo? ¡Tres seis y seis muertos! ¡Viene! ¡Viva! 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 ¡Dios! Dios ¿Pero quién me mató, tío? No le pude ver Vamos a salir de aquí, ¿vale? Como tenéis aquí Estos son los distintos mapas, ¿vale? Hechos, ¿vale? Os voy a introducir un poquito en el tirador individual, ¿vale? Esta es una expansión del juego que me compré en su época Es más difícil la primera que la segunda La primera es un poquito más fácil, ¿o no? Pero la segunda es más fácil Aquí tiene un modo fácil, normal, difícil y Vietnam ¿Vale? Y Vietnam no puede guardar, no puede hacer nada, ¿vale? De los que están, ¿vale? Entonces, pues... Ya sabéis que el juego tiene sus años Vamos a jugar a este Vamos a enseñarnos la campaña ¿Vale? El juego está bien, en historia está bien Pero... Ya he dicho que... Es una... Una guerra... Una guerra... Un popular en el país Pero... No se puede... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que tener cuidado con las trampas, porque si nos alejamos de este hombre, pues... Dime la radio para acá, señor. Nunca conseguí acabar este DLC, por la dificultad, aunque fue de normal, fácil. Hay misiones de sigilo y si da la alarma, pues se acaba la misión. Y nunca la acabé la misión. A las 5 cambio de juego, ¿vale? Para no estar con este juego. Para no aburrirlo, ¿vale? Bueno, pues a qué esperas, chicos? ¿Vale? 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 ¡Vale! Me acuerdo que en EGB estudiábamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil Española, pero todo documentado. Y... Púnicas contra Cartago hubo tres guerras púnicas que se decían contra Roma pero como como los romanos le cortaron los suministros a los nos estaban atacando oh dios no lo vi no lo vi perdón por las palabras no lo vi venga vamos allá no lo vi es que es muy difícil detectar a los a los enemigos en la jungla está bien está bien de creado lo que es el enemigo me casó pero vamos me acuerdo me acuerdo me mandaron hacer no un resumen pero un trabajo de de las tres guerras púnicas Cartago contra Roma bueno Aníbal no porque Cartago creo que era la segunda potencia en el Mediterráneo cuando los romanos vencieron a Aníbal pues se quedó Roma como la primera potencia de comercio de comercio de comercio esclavos pero como todos los imperios sucumbió de comercio también también dábamos los ríos de Europa la de España era una pasada era una pasada agállate ahora muchacho cúbrete no sí acá sí 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 no no nada sí este es el pilote ok dame el atlario vale podemos robarle las armas a esto coger un bus coger documentación vamos vamos a la zona de explotación vale para acabar la misión venga sigue que sigue muchachos vamos a la zona de explotación que guía pero te pasa eh te has dado un poste vale vale que hay enemigo en la de aquí vale ok ya lo veo no me cago en 10 que no me mataron al médico dios me cago en 10 vale espérate tengo una idea antes de que tal antes de que me mate a uno voy por aquí voy por aquí Joder, la madre que me... Jopa, los pispitos malolitos y... Me tengo que cargar a esos dos que están arriba porque si no... ... ... ... ... ... ... ¡Oh, Pepito! Contiene la posición, ¿vale? ¡Oh, Pepito! ¡Venga, ala! ¡A pimplar! ¡Oh, va! Me voy a curar. Vamos a perder la escalación, ¿vale? Vamos a perder la escalación, ¿vale? Esto se va allí de nada, ¡vamos! De enemigos, pero a Tuttiplén, ¿verdad? Seguro, ¡vamos! Este es Buzzard 2, ¿verdad? Fist, Alpha, estamos cerca. Ponle una granada de smoke y aguantar. ¡Verdad! Este es Fist, Alpha, ¿verdad? ¡Verdad, Buzzard! ¡Vamos a dar una granada de smoke, ¿verdad? ¡Vamos a dar una granada de smoke y aguantar! ¡Hasta! ¡No tengo munición! No voy a dejar aquí porque vamos vamos a cambiar de juego y el título ya digo que es un montón de difícil el juego voy a cambiar el título vamos a jugar al playa el que quiera jugar al playa me lo dice y me manda un privado su ni, ¿vale? vamos a salir de aquí y vamos al playa todavía sigue la calima no se ve ni el puerto desde mi ventana donde estoy no se ve ni el puerto y hace calor no hace ni brisas y en la calle no hay nadie por el calor que hace vamos aquí ya está un saludo vamos allá vamos a liarlo un poco go Gracias. 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 la puerta, voy a coger todo lo que pillan los armas, granadas, lo que sea, vamos a cargar, estoy de suerte, ay, que bien, es una maleta de, 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 aquí no hay nada, no me gusta la, la beteta aquí, me gusta más, vamos a ver, vale, la UCI, para ir tirando, vale, la UCI también, a ver, mapita, vamos, estamos dentro de la zona, Vamos a poner en el centro, no podía ser que por aquí, antes que la gente se vaya para allá, vamos a revisar un poquito esto, y nos vamos de aquí, cuando lo tenemos todo esto, 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 no quería eso, esto, estoy cogiendo más cosas, cargador para ampliarlo, esto, que se maten entre ellos, una mira de x4, muy bien, muy bien, o nada, Gracias. El otro día estaba jugando con Umbla y quedó primero, la primera vez que he quedado primero en Umbla. Pero a mí me mataron, como siempre. Granada. Pasquitos. Gasolina. Gracias. 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 Una mota. ¡Suscríbete! 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 como la moto, no puede ser ya no cojo la moto no puede ser y 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 este es claro que en este no pusiste esperate en este no pusiste el enlace de twitch en el otro si esperate si te puse tu nombre umbra listo ya estoy ya está vale ya me invitaste aquí no si 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 te he invitado aquí no me sale invítame otra vez para que me salga el el aviso ya está ahora vas para adentro que vas a ver tú y como te ha ido hoy he estado todo el día hoy he estado todo el día tío que o sea hicimos una reunión la típica reunión familiar no que viene un montón de gente y tal no y y como hay una piscina cerca pues nada hemos estado del sitio donde comemos hemos bebido un montón y después íbamos a la piscina después de la piscina volvíamos comíamos y bebíamos más y después volvíamos a ir a la piscina otra vez o sea estoy oh my goodness estoy que vamos y es por la tarde todavía tío da igual no pasa nada tu no te preocupes que todo va bien tu no te preocupes que todo va bien aquí te dice Umbra he decidido que estás jugando conmigo ¿eh? 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 ¿quién dijo eso tío? eh míralo en el chapa que tu veas en el... espérate en el chapa que tu veas espérate es que ahora no puedo coño estamos en el avión ya tío espérate vamos a centrando vamos a centrando luego lo veo luego lo veo ¿dónde quieres caer? tú dirige ¿esto es el string tuyo? tú dirás dónde vamos vamos a caer aquí ¿vale? en una zona apartadísima guía apartadísima guía apartadísima guía apartadísima guía apartadísima guía apartadísima gracias por el volume bienvenido ahí está ahí está coni... vaya nombre voy a la... voy a la casita esa tío perdona la casita esa que está allí conozco un chat nombre gracias por el volume vale vaya nombre perdona eh ¿Qué estás diciendo aquí? Vamos, dice... Dice... Umbra, he decidido que estás jugando contigo Por la Jusoper League Te vas a poner mal el link Y se está descabonando ¿Quién es el que puso eso, tío? ¿Lo conozco? OVNI OVNI Ah, es OVNI Vale Joder, OVNI hace tiempo que no... Vale, vale, vale Hace tiempo que no le veo, tío Aquí solo hay una casa, eh O sea, cuidadito Creo que ha entrado uno Y creo que me va a matar ¿Qué dices? Espérate a ver Hombre, aquí en esta casa no hay nada O sea, hay un casco, no sé qué, tal Hay mierda O sea... Voy a ir para allá donde estás tú Estoy lejos, eh Pero estoy yendo para allá No tengo armas, pero bueno Los nudillos hacen daño, eh Me... Me... Me quita de... De la puerta, eh Me echa Espérate a ver No, no, es el servidor Me echa de... Me echa de la puerta Me estaba echando de la casa Ah, vale, creo que dijo que puse mal el enlace Porque le hice retweet al tweet tuyo en el que no pusiste el Twitch, tío Sí Creo que se refiere a eso Sí Bueno, perdona Chao, ¿qué te digo? Perdona ¿Sabes? No pasa nada Estamos aquí exigentes ahora Me encontré con un edificio de camino donde estás tú Voy a entrar a ver si por casualidad encuentro un arma No te empieces a reír que me pegas la risa, tío Y si yo me estoy riendo no puedo apuntar, eh Yo no sé tú Pero a mí me hacen reír y no puedo apuntar, es imposible